Las 3 mejores tarjetas de crédito Bank of America Si has llegado hasta aquí, seguramente buscas las mejores tarjetas de crédito de Bank of America y precisamente eso te presentaremos en este video Las 3 tarjetas crediticias más recomendadas de Bank of America destacadas por sus beneficios en recompensas, tasas de intereses y servicios adicionales Así que, ¡vamos allá! Número 1. Customized Cash Rewards Comenzaremos conociendo sus planes de recompensas Un beneficio que complace a todos los usuarios de este método de pago Verás que obtienes reembolsos de diferentes porcentajes dependiendo del sector donde realices la compra Así que, ¡pon atención! 3% de reembolso en una categoría de tu elección Es decir, que tú seleccionas entre gasolina, compras online, restaurantes, viajes, farmacias o mejoras del hogar y recuperas ese dinero 2% de reembolso en supermercados y clubes mayoristas Haz que tus compras generen sus frutos Y un 1% de reembolso en todas las demás compras No queda nada fuera de este beneficio Si ya tienes decidido hacer una compra, seguro que ganarás con su bono de bienvenida Logras 200 dólares de bonificación en efectivo Después de gastar 1000 dólares en los primeros 90 días Y no creas que hay gastos extras exuberantes Tiene un 0% APR en compras y transferencias de saldo Durante los primeros 18 ciclos de facturación Número 2 Trable Rewards Otra tarjeta de crédito de las mejores de Bank of America Es la Trable Rewards Una de sus principales características Es que mientras tengas tu cuenta abierta Ganas 1.5 puntos por cada 1 dólar Sin ningún tipo de límites ¿Qué quiero decir con esto? Que aplica para todo tipo de compras En cualquier momento, en cualquier lugar Y los puntos no tienen fecha de vencimiento Otra ventaja que te brinda esta tarjeta de crédito Es su famoso bono de bienvenida Tienes 25 mil puntos de bonificación en línea Que equivalen a 250 dólares Si los canjeas por crédito de viajes Al igual que otras tarjetas de crédito de Bank of America Es que ofrece 0% APR en compras Durante los primeros 18 siglos de facturación Te cuento un dato más No tiene cargos por transacciones en el extranjero Por lo que no la olvides en tus viajes al exterior 3. Premium Rewards Tal como la publicitan en su página La Premium Rewards Credit Card Fue imaginada pensando en ti Veamos por qué lo dice En primer lugar, destaca su bono de bienvenida Al gastar 4 mil dólares Durante los primeros 3 meses de cuenta Recibe 60 mil puntos Que es el equivalente a 600 dólares Los usuarios de la Premium Rewards De Bank of America Acceden a importantes recompensas En realidad son acorde al uso que hacen de la tarjeta Mira todo lo que obtienes 2 puntos por cada dólar gastado en viajes y restaurantes 1.5 puntos por cada dólar gastado en todos los demás compras Vale aclarar que los puntos son ilimitados Si eliges cómo canjearlos Pueden cambiarlos por reembolso en efectivo Depósitos en cuenta Tarjeta de regalo o crédito en Miraya Codes Y así llegamos al final de nuestro video Si te ha gustado por favor no olvides dejar un buen like Suscribirte y activar la campanita Para seguir recibiendo mucho más contenido Nos vemos en una próxima ocasión Nos vemos en una próxima ocasión